¡Suscríbete al canal! 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 Tengo esa nostalgia de domingo por llover De guitarra rota, de oxidado carrusel Ay, alemí, alemí Yo te desnudaba para ver como era el mar Y el mar se enredaba mis deseos de volar Íbamos tan lejos que olvidábamos por él Nos traía el ángel ciego del amanecer Y se acostaban mis pies Como un gran grito si amés Tengo esa nostalgia de domingo por llover De guitarra rota, de oxidado carrusel Ay, alemí Yo he venido Esta noche quiero que bailemos otra vez La canción que el viento nos cantaba en el ayer Ya sabrá el infierno como hacer para aceptar Que baile en mi celda con tus sombras sin parar Como he podido cantar Como he podido cantar Alguien me hacía soñar Tengo esa nostalgia de domingo por llover De guitarra rota, de oxidado carrusel Alguien me hacía soñar Alguien me hacía soñar Tengo esa nostalgia de domingo por el ángel Estoy llorando en mi habitación Todo se nubla a mi alrededor Ella se fue con un niño rico En un Ford Fiesta blanco Y un jersey amarillo Por el parque les veo pasar Cuando se besan la casa es fatal Voy a vengarme de ese marica Voy a llenarle el cuello de polvos pica pica Supre mamón, devuélveme a mi chica Un terreno serás entre polvos pica pica Supre mamón, devuélveme a mi chica Un terreno serás entre polvos pica pica Le ha quemado su jersey Se ha comprado cinco o seis Voy a destrozarle el coche Lo tengo preparado Y esta noche no te reirás nunca más de mí Lo siento nene, vas a morir Me quitaste lo que más quería Y volverás conmigo Volverás conmigo Pica 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 Super mamón, devuélveme a mi chica No te retorcerás entre polvos pica pica Oye tío, tranquilo con mi chica Cuidado, tengo el poder, tengo polvos pica pica Y tú sabes que con vacilos y hombres G Ella vacila y vacila Y este ritmo sabroso le fascina No te equivoques papá que pa' ningún lado que va Porque contigo la cosa no camina Sufre mamón, devuélveme a mi chica O te retorcerás entre polvos pica pica Sufre mamón, devuélveme a mi chica O te retorcerás entre polvos pica pica Sufre mamón, devuélveme a mi chica O te retorcerás entre polvos pica pica Sufre mamón, devuélveme a mi chica O te retorcerás entre polvos pica pica Y haciendo paz, y haciendo paz, paz, paz Y haciendo paz, paz, paz Mira como la paga, mira como la cosa La rolli menea, menea la cola... Mirá como la baila, mirá como la cosa, la rolly menea menea la cola Que los tuiferas tampoco que no tengan de girar, como pies a la muerte bailando y para담 Y los tuiferamos como pies a la muerte bailando y para Ihr Y si te da cuenta de tu alba, te apoyan el rabo tenea la cola y battece abajo La tuelta de calma, de acocha, del rabo, menea la cola pa' abajo Mira como la baila, mira como la cosa, la rolli menea, menea la cola, la rolli menea, menea la cola Mira como la baila, mira como la cosa, la rolli menea, menea la cola, la rolli menea, menea la cola Y los tipos de abajo, que no dejan de mirar, como pilla la muerte pa'lante y pa' tanto Y los tipos de abajo, que no dejan de mirar, como pilla la muerte pa'lante y pa' tanto Como pilla la muerte pa'lante y pa' tanto Y de la vuelta de salto te apoyas el rabo, tenés la cola y vas hacia abajo De la vuelta de salto te apoyas el rabo, tenés la cola para abajo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ayer me dijiste que tú me querías, pero todo fue mentira Ayer me dijiste que tú me querías, pero todo fue mentira Ayer tú heriste la vida mía Y qué grande fue la herida, ayer tú heriste la vida mía Y qué grande fue la herida Si tú no me quieres dime lo que sientes, pero dímelo de frente Si tú no me quieres dime lo que sientes, pero dímelo de frente Y a mí lo que me da rabia es eso De no saber lo que sientes, que a mí lo que me da rabia es eso De no saber lo que sientes, que si tú me pagas con eso Yo ya no te doy más de esto amor, si tú me pagas con eso Yo ya no te doy más de esto amor, si tú me pagas con eso Yo ya no te doy más de esto amor, si tú me pagas con eso Así Why does emotion gotta move so fast? Love is progress if you could make it last Why is it that we just lose control? Tú eres mi mujer, yo soy tu novio Dame tu corazón y yo te doy No me digas mentiras, pero yo soy tuyo Mi amor es tan puro, yo te doy todo el amor duro Yeah, you know, yeah, you know Espérate, espérate, espérate aquí Yeah, you know, yeah, you know Mírame, mírame, mírame así Así, así Para ti, para ti No me digas, no me digas mentiras Mentiras No, no, yo ya no te doy más de esto amor No, 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 yo ya no te doy más de esto amor No, 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 yo ya no te doy más de esto amor Si tú me pagas con eso Yo ya no te doy más de esto amor No te doy lo que tuve solo por un beso Y no conseguí ni eso Mentira, 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 mentira Todo lo tuyo es mentira, 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 mentira Todo lo tuyo es mentira Y si tú me pagas con eso, yo ya no te doy mal de esto amor Yo ya no te doy mal de esto amor Yo ya no te doy mal de esto amor Yo ya no te doy mal de esto amor Si tú me pagas con eso, yo ya no te doy mal de esto amor No te doy mal de esto amor Cubalito 20-02 ¡Bravo! Pide lo que quieras amor, déjame todo tu alma Cuidado mujer, ¿qué sucede? ¿qué? Todo lo que tengo, mira, no me parude Tú que eres la fuente, mi hija, te solo regué Hoy no te quedes con las ganas de besarme, quererte amar Pide lo que quieras amor, déjame todo tu alma En mí, esa pala de tu olor Tú ya te haré venir Pide lo que quieras amor, déjame todo tu alma En mí, esa pala de tu olor Tú ya te haré venir Pide lo que quieras amor, déjame todo tu alma Y tú verás lo lindo que el amor siempre ha sido la verdad Cuéntame tu pena, tu virtud de tu maldad Y no te quedes con las ganas de besar, de quererte amar Ven, pide lo que quieras amor, déjame todo tu alma En mí, esa pala de tu olor Tú ya te haré venir Pide lo que quieras amor, déjame todo tu alma En mí, esa pala de tu olor Tú ya te haré venir Pide lo que quieras amor, déjame todo tu alma Pero tanto amor me queda contarte Que no siento ni las horas al hablarte No te quedes callada y pide me Mi corazón por ti yo moriría Solo tú, eres tú que me ilumina mi luz Y por ti yo moriría yo Tú, no te quedes callada y pide me Pide lo que quieras amor, déjame todo tu alma En mí, esa pala de tu olor Solo yo te haré venir Depide lo que quieras amor, déjame todo tu alma En mí, esa pala de tu olor Solo yo te haré venir Te inspiras lo que quieras amor, déjame todo tu alma En mí, esa pala de tu olor Solo yo te haré venir Música 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 Baila que baila con la macumbriera mueve la cadera pa dentro y pa fuera Baila que baila con la macumbriera mueve la cadera pa dentro y pa fuera Música Baila que baila con la macumbriera mueve la cadera pa dentro y pa fuera Baila Baila A Baila 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 Me gustaría inventar un país contigo Para que las palabras como patria por venir Bandera, nación, frontera, raza o destino Tuvieran algún sentido para mí Y que limite al este con mil amigos Al sur con tus pasiones y al oeste con el mar Al norte con los secretos que nunca te digo Para gobernarles de cerca si los quieres conquistar Si tú también lo sientes y a ti también te apetece No lo pienses vámonos ya somos dos Porque no me das la mano nos cogemos este barco Celebrando con un beso que hoy es hoy Que nuestra paz existe donde estemos tú y yo Que todo estará cerca si cerca estamos los dos Que nuestra paz existe donde estemos tú y yo Que todo estará cerca vámonos Me encantaría que nuestro país tuviera Un arsenal inmenso de caricias bajo el mar Para que al caer la noche hoy encienda dos velas Para invadirte por sorpresa en la intimidad Los habitantes será el más pequeño del mundo Y sin embargo el más grande de todos los que yo vi De veras te digo que el himno que escribo es sincero Habla de que tantos países como gente en cada país Si tú también lo sientes y a ti también te apetece No lo pienses vámonos ya somos dos Porque no me das la mano nos cogemos este barco Celebrando con un beso que hoy es hoy Que nuestra paz existe donde estemos tú y yo Que todo estará cerca si cerca estamos los dos Porque no me das la mano nos cogemos este barco Que nuestra paz existe donde estemos tú y yo Que todo estará cerca si cerca estamos los dos Que todo estará cerca vámonos Que todo estará cerca si cerca estamos los dos Y yo Ya llegó la noche vamos a bailar Con este ritmo loco vamos todos a gozar Para los culamberos de toda la Argentina Todos juntos saltemos con las manos bien arriba Bate que bate, que es que lo hace Bate que bate, ponte a meñara Bate que bate, que es que lo hace Bate que bate, ponte a gozar Y ahora todo el mundo Que levante la mano Que quiera abrazar Que levante la mano Que quiera sub benchar Que quiera vozar Que quiera bailar Que levante la mano el que quiera abrazar Que levante la mano el que quiera sub신char Vigas y muchachos con las manos bien arriba Que calla el maestro para los pibes y las령as Ya llegó la noche, vamos a bailar Con este ritmo loco vamos todos a gozar Para los culamberos de toda la Argentina Todos juntos saltemos con las manos bien arriba ¡Ah! 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 Ah! ¡Ah! 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 ¡Ah Que levanten la mano, que levanten la mano, que levanten la mano, que quiera bailar Que levanten la mano el que quiera plashar, que levanten la mano el que quiera atendianchar Lleva a su muchacho con las manos de una ribatiza, soña y maestro para los pibes y las fibas Lleva a su muchacho 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 Damelo ya Ven que te ven And get a bang Lleva a su muchacho Lleva a su muchacho Creo que Lleva a su muchacho Lleva a su muchacho Lleva a su muchacho Quieres 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 Y veniando, veniando H-B-E-S-E-C-I-L-A-M-E-N-E-A-U-D-L-A-U-L-A-U H-B-E-S-E-C-I-L-A-M-E-N-E-A-U-D-L-A-U-L-A-U Y v Nada de esta tickimительно Tú viva la gente Marte y te empujando M그 Bes translate ng AND-C-I-L-A-U Zobabas���ando mi gente empujando Después MPC-I-L-A-U-L-A-U залMO-A-U-L-A-U-L H-B-E-S-E-C-I-L-A-U-L-A-U-L-A-U-L-A-U-L-A-U-L-A-U-L-A-U-L-A-U-L-A-U La que yo no te reconozco, la que yo vengo bajando Toda mi gente jugando, jugando La chica sexy veniendo, veniendo Toda mi gente jugando, jugando La chica sexy veniendo, veniendo Javier es el filo meneo de la bola 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 Y si el maestro empieza a sonar, las manos todos vamos a levantar Y si el maestro empieza a sonar, las manos todos vamos a levantar Te pones a saltar, te pones a aplastar, levantando la mano de aquí para allá Te pones a saltar, te pones a aplastar, levantando las manos de aquí para allá Escucha, compará, puro movimiento, bombazo y final Todos bailando, todos saltando al reino de esta cuya Seguimos pelirando, vamos gozando, vamos gritando La noche es fruto buena y no tenemos mango Todos bailando, todos saltando al reino de esta cuya Seguimos pelirando, vamos gozando, vamos gritando La noche es fruto buena y no tenemos mango Un, dos, tres, vamos y soy otra vez Y si el maestro empieza a sonar, las manos todos vamos a levantar Y si el maestro empieza a sonar, las manos todos vamos a levantar Te pones a saltar, te pones a flashar, levantando las manos de aquí para allá Escucha, compará, puro movimiento, bombazo y final Alta llanta, pata al cuerpo, alta casaca y una cola visera Con mi banda te debo callar, por eso esta noche la vamos a bailar El DJ ya está preparando, a los temas que vienen sonando Un, dos, tres, vamos a salir Un, dos, tres, vamos a ir preparando esta nana Las velitas que den peñarán, los bajos que den gozarán Y la guerra que denlega Me gusta la noche Me gusta la noche Bailando con los pivotos y las pibas Venta que diga la cosa chica chica Me gusta la noche, me gusta la noche Bailando con los pibitos y las pibas Venta que diga la cosa chica chica Alta llanta, banda del cuerpo Alta casaca y una cola visera Alta llanta, banda del cuerpo Alta casaca y una cola visera Con mi banda queremos callar Por eso esta noche la vamos a bailar El DJ ya esta preparando Altos temas que vienen sonando Como he preparado están Las tibitas que vengan Los bajos que te gozaran Y la jarra que te deja Me gusta la noche, me gusta la noche Bailando con los pibitos y las pibas Venta que diga la cosa chica chica Me gusta la noche, me gusta la noche Bailando con los pibitos y las pibas Venta que diga la cosa chica chica Alta llanta, banda del cuerpo Alta llanta, banda del cuerpo Alta casaca y una cola visera Alta llanta, banda del cuerpo Alta casaca y una cola visera Con mi banda queremos callar Con eso esta noche la vamos a bailar El DJ ya esta preparando Altos temas que vienen sonando Que en la cola la get google Por ahí en la acá Alta dasito irgend si Firma Que en la cola visera Alta el cuerpo Simplemente Las tibitas Y una cola visera Enciende tu motor, yo soy tu dirección Las calles en mi amor, quitaron el azor Ven y ven y ven, dime que me quieres en la intimidad Sabes que me puedes dominar Nadie como tú, eres mi cara y cruz Mi corazón es para mí Con más velocidad, no tardes en llegar Las calles en mi amor, quitaron el azor Ven y ven y ven, dime que me quieres en la intimidad Sabes que me puedes dominar Nadie como tú, eres mi cara y cruz Mi corazón es para mí Ven y ven y ven y ven y ven, dime que me quieres en la intimidad Sabes que me puedes dominar Nadie como tú, eres mi cara y cruz Mi corazón es para mí 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 Que te quedarás conmigo una vida entera Que contigo no es invierno, solo primavera En las olas son imágenes de aguas salas Yo creo tú y tú no me das nada Y tú no me das nada Que si sigo tu camino llegará hasta el cielo Tú me mientes en la cara y yo me vuelvo ciego Yo me creo tus palabras, tú juegas tu juego Y me brilla el mundo cuando dices fuego Cuando dices fuego Cuando dices cielo, siento que eres todo Cuando dices vida yo estaré contigo Tómate mi mano y por dentro lloro Aunque sea mentira me hace sentir vivo Y me falte el aire Siento que respiro Quien te está bien Que me sabe a verdad Todo lo que me das Ya te estoy amando Quien te está bien Que se haga no imaginar Que de amor llenas tu piel Porque todo este papel Tu mientes también Que si sigo tu camino llegará hasta el cielo Tú me mientes en la cara y yo me vuelvo ciego Yo me creo tus palabras, tú juegas tu juego Y me brilla el mundo cuando dices fuego Tú cuando dices fuego Tú cuando dices cielo, siento que eres todo Cuando dices vida yo estaré contigo Tómate mi mano y por dentro lloro Aunque sea mentira me hace sentir vivo Y me falte el aire Siento que respiro Quien te está bien Que me sabe a verdad Todo lo que me das Ya te estoy amando Quien te está bien Que he llegado a imaginar Que de amor llenas tu piel Y aunque todo este papel Tu mientes también El pego es un aire liguero Que sale por un agujero Que siempre anuncia la llegada De su amiga la cagada El pego es un alma en pena Que a veces sopla Y a veces suena Es como el agua Que se desliza Que cuando sale Nos causa risa El pego puja El pego llora Y a veces suena Como tambora El pego es aire El pego es ruido Que a veces sale Por un descuido Al coro Me los tiro yo Te los tiras tu Tírese a usted Y déjese tabú Se los tiran los viejos También los jovencitos Todo el mundo aquí Se tira su pejito El pego es fuerte Es importante Que se los tira Toda la gente En este mundo El pego cuenta Hasta los ricos Se los avientan Hay pegos tristes Y risueños Según el gusto Que tenga el dueño El pego es terco Es suavecito Y a veces sale Con un ruidito Si hay un pego Toca tu puerta No se la cierre Deja la abierta Deja que salga Deja que gire Deja que alguien Se lo respire Me los tiro yo Me los tiras tu Tírese a usted Y déjese tabú Se los tiran los viejos También los jovencitos Todo el mundo aquí Se tira su pejito Los pegos tienen Muchos olores Si no pregúntale A los doctores El pego sirve Para el estrés Con 20 pegos Yo me curé Y esta canción Ha terminado Y te pregunto ¿Cuántos peos Tú te has tirado? Me los tiro yo Te los tiras tu Tírese a usted Y déjese tabú Se los tiran los viejos También los jovencitos Todo el mundo aquí Se tira su pejito ¡Ah! Amor Amor Decime ¿Y quién te mueve? ¡Ja! ¡Ja! La rama te mueve ¡Ja! 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 Ya no te sientas sola mujer Que aquí tú y yo Van a entregarte Todo mi amor y mi ser Mi corazón Está en tus manos No tengas miedo mujer Que yo sí te amo Y quiero hacerte saber Que lo que digo No es en vano Déjame amarte mujer Déjame ser tu temía Déjame entrar en tu piel Mi corazón Que te pide Déjame amarte mujer Déjame ser tu temía Déjame entrar en tu piel Mi corazón Que te pide ¡Ja! 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 Que no te sientas sola mujer, que aquí tú y yo para entregarte todo mi amor y mi ser Mi corazón está en tus manos, no tengas miedo mujer, que yo sí te amo Y quiero hacerte saber, que lo que digo no es en vano Déjame amarte mujer, déjame hacerte mía, déjame entrar en tu piel, en mi corazón que te pide Déjame amarte mujer, déjame hacerte mía, déjame entrar en tu piel, en mi corazón que te pide Ya no te sientas sola mujer, que aquí tú y yo para entregarte todo mi amor y mi ser Mi corazón está en tus manos, no tengas miedo mujer, que yo sí te amo Y quiero hacerte saber, que lo que digo no es en vano No te confundas Hola, muy buenas noches Es amor, es amor, es amor, es un obsesivo Es amor, es amor, es amor, es un obsesivo Y así fue la mañana y yo no he dormido nada, pensando en tu belleza y lo voy a parar El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio, y hasta que no seas mía no viviré en paz Conocí tu novio, pequeño o hermoso, dice que él no te quiere por su forma de hablar Además tú no lo amas, porque él no da la talla, no sabe complacerte como lo haría yo Tenía siempre paciencia, tenías competencia, por eso no hay motivos, traigo respetar El amor, no es amor, lo que tú sientes, se llama obsesión Una ilusión, en tu pensamiento, que te hace hacer cosas, así funciona el corazón Una ilusión, en tu pensamiento, que te hace hacer cosas, así funciona el corazón Lo que tú sintes сол... ... y te hace hacer cosas, así funciona el corazón Y te hace hacer cosas, así funciona el corazón Y te hace hacer cosas, así funciona el corazón Creative Kon boys yаешь... was participation,umental Y caardo... Y te hace hacer cosas, aunque no te hace hacer cosas,計 vocal No te hace trabajo, aunque 것이 siempre Huge, hago como la olación ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!